La deportista inicia de pie en posición de lunge con los brazos extendidos y las piernas ubicadas una delante de la otra. Seguido a ello, la deportista se inclina hacia adelante llevando los brazos en dirección al suelo y simultáneamente realiza un pateo con la pierna que se encuentra atrás. Se apoyan las dos manos completamente en el suelo y se llevan ambas piernas hacia arriba para quedar en la posición invertida. Luego se regresa a la posición inicial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!